¿Qué se necesita para que más familias en el mundo disfruten de un nutritivo y saludable plato de salmón chileno? Una buena logística que permita llevar el producto a sus diferentes mercados. Y aunque el camión está preparado para llevar el salmón rápidamente a destino, al mismo tiempo muchas personas se preocupan de hacer bien su trabajo. Como Alejandra, a quien a veces no le vemos el rostro, pero nos contagia con su entusiasmo y como ella hay otros trabajadores dando lo mejor de sí para que esta industria crezca. Un buen capitán como Luis, nacido en la zona en que conoce los canales y su tripulación compuesta entre otros por Don Juan y Héctor. También necesitamos a Marco, que debe planificar y controlar que los peces reciban su alimento a tiempo y en las cantidades correctas. Y Alex, que día a día se preocupa de que los peces se alimenten en forma adecuada. Misma dedicación que tiene con su familia y con Gaviota, el guardián del hogar. Hay tareas desconocidas como la de Isabel, que repara las redes con sus hábiles manos. Pero tan importantes como la de Don Armando, que se encarga de trasladar el alimento para que llegue puntual y en óptimas condiciones. Andrea pone todo su conocimiento para analizar el alimento con tecnología de punta y los más estrictos controles de calidad. Luego de que Carlos lo haya elaborado en base a los requerimientos específicos para cada etapa de desarrollo del pez. Utilizando materias primas como la que produce Don Arvin y muchas familias de nuestro campo que cultivan sus tierras. Este trabajo le permite a Daniel y su equipo producir los mejores smolt. Para esto, necesitamos peces sanos que tengan los manejos adecuados para crecer mejor. Así como también la asesoría de Charles, el asistente técnico para optimizar el cultivo de los peces en agua dulce. Y la experiencia de Richard en las primeras y delicadas fases de producción. Sin olvidar el trabajo de Raúl, que se encarga de asegurar las mejores condiciones para los reproductores. Pero la verdad, todo parte mucho antes y se origina en la naturaleza del sur de Chile. Recursos naturales que entre todos debemos proteger para que las próximas generaciones sigan beneficiándose de la producción sustentable de salmones sanos y nutritivos. Como el que está comiendo Nina y muchas familias en el mundo. Gracias a la dedicación y trabajo de miles de personas en Chile. Scretting. Feeding the Future.